Esta información quiero que la compartan, que la hagan share en sus redes sociales, porque necesitamos ayudar a nuestra gente por todos lados que es residente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con los residentes de Estados Unidos? ¿Que inmigración le puede quitar el derecho de ser residente de los Estados Unidos como abogado Alex Galvez? Ahorita hay un gran pánico. Muchos residentes permanentes piensan que no pueden salir de país porque al regresar les van a quitar la residencia permanente. Esto está sucediendo después del anuncio que hizo Donald Trump en prohibiendo a musulmanes o personas de siete países que ahora los van a tener que vetar y ahorita hay una pausa que no pueden entrar por 90 días. Pero quiero que sepan lo importante de este mito. Es un mito ahorita. Si son residentes, ustedes pueden viajar, especialmente si son de Latinoamérica. Si tienen una emergencia, si tienen que ver un papá o un abuelo que está enfermo, háganlo, por favor. Si tienen vacaciones, háganlo, por favor. No es cierto que no los van a dejar entrar, pero aquí les va el detalle. Ciertos oficiales están dándoles a ciertas personas, a ciertos residentes, un formulario, la I-407, cuando uno está tratando de entrar a los Estados Unidos. Anoten, por favor, esa forma que están entregando cuando vas a entrar a Estados Unidos. ¿Es la I-407? 4-0-7. Es bien importante que por ahora anotes esa forma, porque si te la entregan y tú firmas esa forma, automáticamente tú estás entregando los derechos como residente de Estados Unidos y pierdes la estadía legal en Estados Unidos. Exactamente. Lo que estás haciendo, efectivamente, es renunciando tu residencia. En otras palabras, se va a saber indocumentado. Y esto es lo que estás haciendo cuando regresas afuera del país, en el aeropuerto, y el oficial está viendo, mira, tú te quedaste afuera por más de seis meses, ya abandonaste su residencia. Eso quiero que firmes este formulario. O si eres residente permanente y has cometido ciertos delitos que te hacen deportable, el oficial dice, va a decir, mira, tú te has portado mal cuando eres residente y has cometido estos delitos, eres deportable, quiero que firmes aquí, mejor guárdate el sufrimiento y nomás renuncia a tu residencia. Pero quiero que sepan que ningún oficial en el aeropuerto, ningún oficial en la frontera tiene el poder de quitarte la residencia. No es mandatorio firmar este formulario, la I-407. Si la firmas, te vuelves indocumentado. Renuncias tu residencia para siempre y no vas a poder regresar. Pero abogado, en ese momento uno se asusta. Cuando lo para la migración uno se asusta y se siente que tiene que firmar. ¿Qué les dice al oficial en ese momento? Mira, el oficial te va a decir cualquier cosa para que tú firmes ese formulario. Te va a decir, no sabes qué, ya no puedes regresar, o te vamos a arrestar, o no vas a poder ver a un juez por cinco meses, no desperdices tu dinero, un abogado no te puede ayudar en esa situación. La cosa es esto, el oficial no te puede hacer firmar este formulario, no te puede amenazar con arrestarte, no pueden arrestarte, etcétera. Eso no es una opción. Lo que puedes hacer es, mira, quiero hablar con un juez, quiero presentar esa situación con un juez de inmigración. Él no te puede amenazar que te va a arrestar si firmas el formulario, y eso es lo que tienes que hacer. No sabes qué, oficial, no lo voy a firmar, quiero presentar mi caso enfrente de un juez de inmigración. También aquí ustedes saben que van a siempre recibir las noticias al minuto. Ayer salió una noticia de las prioridades de deportación. Si están en procedimiento de deportación, hay una nueva lista. ¿Quién va a tener prioridad? ¿A quién se van a enfocar para deportarlos lo más pronto posible? Si son detenidos, prioridad número uno. Si son hijos o mamás que fueron agarradas en la frontera y no tienen un co-sponsor, un patrocinador para ayudarles a salir, van a ser prioridad número dos. Y esas personas que salieron con fianza a los seis meses, que se llama la fianza de la Rodríguez, generalmente si ya estás detenido y tienes que esperarte seis meses para poder ser elegible para la fianza, ustedes van a ser prioridad número tres. Estas noticias apenas acaban de salir. Hoy voy a ir a la corte, voy a ver qué detalles puedo agarrar de los jueces y de los fiscales, y se lo vamos a dar aquí en el show de Pelín. Desde Ocotlán, Jalisco. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco. A todos los Estados Unidos. ¿Y a qué venimos a Estados Unidos? El show de Pelín. El show número uno del país.